Magnificent Mavens es sin duda el mejor producto del año. Acompáñanos para ver si nos podemos armar una base Sky Striker y de paso sacar algunas buenas reimpresiones. Yuuu yi, un box. Y bueno, pues vamos a empezar con esta pequeña cajita. La verdad es que este es un producto que trae de todo. Yo creo que es un muy buen ejemplo de lo que debería ser un producto sobre todo pues para iniciar en este mundo de ayuda. Pues bueno, como ya saben, cada una de estas cajitas trae cuatro sobres y alguna de estas micas. Vamos a comenzar. Y pues rápidamente este set va a cambiar por completo el juego competitivo. Linkage es soporte para Sky Striker, muy bueno. Bururu, Nightmare Phoenix, también hay reimpresiones muy muy valiosas. Y perfecto. Black Lustre Solder, Solder of Chaos. Una carta buenísima y parece que trae un ratio bastante bueno. Keldo también es de estas cartas que van a cambiar el juego competitivo. Y pues... Sword Sword Blackout, unos reprints muy buenos y bastante... Y pues Sword Sword es un artiquito que se extrañó bastante en la lata. Galaxy Eyes, Afterglow, Brave Keeper Strap, muy bien. Dark Calling, Chaos Hunter, y Dragon Maid. Herpes Feather Duster con este arte. También Yuki Una, Bururu, Sky Striker, Mecha, Shark Cannon. Y esta reimpresión también bastante buena que me parece que salió en batalla del caos. Listo, pues ya aquí están. Vamos a ver rápidamente la siguiente Mika, que es Yuki Una. Y pues ahora vamos a abrir estos sobres. Es Dragon Prison, muy bien. Esta también es una carta muy buscada. Otra Linkage, también buenísima. Más Blackout. Skip Gold. Y Rey. Y perfecto, vamos a empezar con Evenly Match. Esta es una carta buenísima para el juego competitivo. Sobre todo para el side deck. Yuki Una. Otro Bururu también. Esta Rilona. The Magistus of Vere. Que no sé si a ustedes les parece igual, pero se parece mucho a la Encantadora de Awo. Widow Anchor. Y bueno, miren nada más. Sword Soul of Moji. Yo creo que de las mejores cartas Sword Soul. Y pues bueno, buenísima reimpresión. Witch Crafter. Este Grey de Rareza. Metal Reflect Slime. Instant Fusion. Y Millennium Ice Restrict. Perfecto. Aguido. Que es también parte de las cartas de Ichizu que nos van a romper el ámbito competitivo. Sword Soul Assessment. Mecha Módulos Multi-Role. Y Fragancia Anti-Hechizos. Vamos a seguir con estas micas de Engage. Muy buen arte, la verdad. Y vamos a ver. Muy bien. Nuevamente. Ice Dragon Prison. El Sky Striker East Token. Ghost in Match. También es de Sword Soul. Siniestral Soberano. Y Sword Soul of Dying. Nuevamente otro Evenly Match. Muy bien. Exchange of Despair and Hope. Light Impression in Mirror. Sword Soul el Estratega. Y Daki the Grateful Mayakashi. Pues otro Molle. Graves Keeper Trap. Doom Dozer. Este que es... Gashadokuro. Tatsunekro. Millennium's Air Strip. Surgical Sky Striker. Striker, perdón. Beauty Una Full Princess. Hero Life. También. La impresión buenísima. Y Witch Crafter Jenny. Y bueno, vamos a ver esta que es nuestra siguiente juego de micas. Y vamos a ver. Perfecto. Muy buen reprint de Totally Awesome. Exchange of Despair and Hope. Otra perda planta. El... Este... Cat Shark. El arte de esta carta me parece buenísimo. Engage. Y vamos a ver. Cambio de corazón. Muy buen reprint. Witch Crafter Vice Madame. Que también es una buena carta para esta estrategia. Legendary Ocean. Shark Cannon. Witch Crafter Creation. Yatagarasu. Una carta pues... Muy, muy nostálgica. Seke. Onibimaru. Dragon Meat Changeover. Y Shizuku. Aquí está. Sword Soul Emergence. Ghost Met Girl. Este reprint que viene solo prácticamente. No viene... Crees según yo. Hasta donde sé. No viene en ninguno de sus compañeros. Hayate. Y Chaos Hunter. Entonces vamos a pasar al último. Vaya Mikas. Con este arte alternativo. Y pues bueno. Vamos a comenzar. Galaxy Eyes. Mudora. Muy bien. Este también es parte de las nuevas cartas. Que van a... Que van a cambiar el fuego. Reimpresión de Terim Yukdul. Instant Fusion. Otra. Releona. Trap Trixera. Witch Crafter Confusion. Sword Soul Strife. Anti Spell Fragrance. Metal Reflect Slime. Nuevamente. Otro Molle. Con él creo que ya tenemos el... La Tercia. Last Hell by Destiny. Non Fusion Aria. Mezuki. Muy bien. Y el Sword Soul Aspice Chunyun. Que nadie lo jugaba. Nos vamos a ver. Drago Necro. Kelbeck también. Muy bien. Parece que ya llevamos uno de cada uno de estos. El Legendary Ocean. Elder Entities. Y este gran Sword Soul. Que es el Supremo Soberano. Listo. Pues esta es nuestra segunda... Nuestro segundo display. Vamos a empezar a ver nuevamente las... Las micas. Entonces... Vamos a empezar. Infinite Impermanence. Muy bien. Un reprint super necesario. Y siempre se agradece. Keldo. Nuevamente. Muy bien. A ver si completamos nuestro playset. De las cartas... De las cartas... Skill Drain. También. Muy buena carta. Mudora. Perfecto. El Legendary Ocean. Nightmare Phoenix. Y otro Engage. Sky Spiker. También Ecclesia la Virtuosa. También muy buena. Y pues bueno. Esa es una colada de los Sword Soul. Agilido también. Muy buena carta. Sword Soul Assessment. Itch Crafter Hand. Y Kager. Y vamos a ver... El Sword Soul de Emergencia. Seke. Ghost Enmatch. Escape Boat. Y Rey. Muy bien. Tenemos nuevamente... Engage. Y vamos a empezar con... Toddy Awesome. Mudora nuevamente. Muy bien. Dracobag. Sword Soul of Taya. Y Rey. Vamos a continuar. Agilero. Es como una carta Sky Striker. Legendary Ocean. Auspice Chun Yun. Vamos a seguir con... Cambio de Corazón. Seke. Ghost Enmatch. Witch Crafter Hand. Y Kager. Después... Vamos a tener... Sera. Yuki Onna. Assessment. Este que es el... Supremo Soberano. Y... Listo. Vamos a seguir... Vamos a seguir... Con... Estos de aquí. Drago Necro. Surgical Striker Hunt. Dracobag. Elderly Ententies. Y otro... Supremo Soberano. Apolusa. Perfecto. Este... Yo creo que... Es una cartaza. Sobre todo por el arte alterno. Y pues... Que no es Gold. Porque... Pues... A muchos no nos gusta... La rareza de Gold. Sky Striker. Desde Cervant Kepler. Otro... Engage. Y... Este que es... Gashado. Blue Eyes. Savage Dragon. Great Creeper Strap. Prestige. Jenny. Nightmare Phoenix. Otro... Sourcehold of Moje. Linkage. Muy bien. Bururu Ad Ignister. Widow Anchor. Y... Shizuku. Vamos a ver... Más Witch Crafter. Me parece que dice... Si es una Witch Crafter. Y pues bueno... Vamos a seguir... Trap Trick Sera. Ajido. Muy bien. Ghost in Match. Sword Soul. Aspish Chunyun. Y Multirol. Vamos a continuar. Miren nada más. Lightning Storm. Una reimpresión muy muy buena. Y pues yo creo que... Esto va a bajar aún más su precio. Exchange of Despair and Hope. Not Fusion Area. Bashadokuro nuevamente. Shiran. Infinite Impermanence. Muy buena reimpresión. Exchange of Despair and Hope. Doom Doser. Metal Reflecting Slime. Instant Fusion. Perfecto. Daily Sword Soul. Esta no nos había salido. Sky Striker Ice Token. Blackout. Rilona. Y... Without Anchor. Y pues bueno... Vamos a abrir el último paquete. Que... Este... Viene... Kagari. Y espero que Kagari nos traiga suerte. Muy bien. Black Luster Soldier. Soldier of Chaos. Muy buen. Muy buen reprend. La verdad. Esta es una carta con un arte muy muy nostálgico. Seque. Ghost in Match. Cat Shark. Dark Soul Token. Pendulum Call. Otro Keldo. Light Impression in Mirror. G Golem Token. Y... Nuestro Soberano. Otro Yatagarasu. Muy bien. Mudora. Perfecto. Doom Doser. Sword Soul of Taya. Y... 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 Pues bueno... Vamos a cerrar este... Unbox con... Keiser. Witch Crafter Beast Madame. Beauty Una Fulpeine Scess. Metal Reflective Slime. Y... Auspice Chun Jun. Bueno... Pasando al resumen... Pues bueno... Yo creo que este es un productazo. Yo simplemente voy a poner aquí las cartas que yo considero que fueron las mejores. Pues vamos a empezar con todo lo ishizo. Nos salió un Kelbeck. 2 Geldo, 3 Mudora y 3 Agido, prácticamente nuestro set completo. Del lado de las reimpresiones de las trampas, pues tenemos por supuesto a Infinity Impermanence en dos cantos, un Skill Drain y pues nuestra tercia, perdón, casi nuestra tercia de Evenly Matched y Ice Dragon Prison. De las magias pues está Lightning Storm y Harpy's Feather Duster con este arte. Tenemos a Apolusa con su arte alternativo y también a Black Lustre Soldier Soldado del Caos. A continuación les voy a poner el Top 5 según el precio, también les voy a poner el resultado del checklist y también pues cuánto fue lo que más o menos se va a juntar de las metalizadas. La favorita pues la verdad es que está bastante difícil, estoy entre Apolusa y Black Lustre Soldier, pero pues yo creo que nos vamos a quedar con Apolusa ya que fue un poco más difícil de obtener. Esto sería todo por esta ocasión, si te gustó el video te voy a invitar a que consideres suscribirte y nos vemos en el próximo Jugion Box. Gracias. 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 Gracias.